Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños. Es por eso que estamos aquí transmitiendo todos los días sin fallar uno solo, para poder ser inspiración, para poder demostrar cómo cuando te terminas de hacer las cosas, puedes hacer todo lo que deseas realidad. Saludos a toda la gente, feliz año, ya están poniendo por supuesto 2018, ya viene y de eso vamos a hablar hoy, cómo vivir inspirados en el 2018. Cómo vivir inspirados en el 2018, esta es la última transmisión del año, como pueden ser, todos emocionados por ese tema. El libro es de Kathy Hedges, Kathy Hedges es la autora de este libro, Cómo vivir inspirado en el 2018. ¿A quién le gustaría vivir inspirado en el 2018? Mira, el mejor deseo que me pueden hacer lo hizo ya Juan José, que ganes millones en el 2018. Por supuesto que sí, exactamente lo mismo para ti, que ganes mucho dinero y que tengas mucha salud y amor y felicidad y etc. Pero si no tienes de todas, por lo menos que tengas dinero, porque así puedes hacer muchas cosas. No señores, bueno, no voy a entrar en el tema, porque ya saben, ¿no? Entonces veamos entonces, cómo vivir inspirados en el 2018. Muy, muy, muy importante este tema. ¿A quién le gustaría vivir inspirado en el 2018? Déjame aquí debajo en los comentarios si a ti te gustaría vivir inspirado en ese 2018. Según Kathy Hedges hay muchas, muchas técnicas que puedes hacer, pero me encantó una de ellas, que para inspirar a tus empleados, por ejemplo, ella le llamó escuchar, escuchar a los demás. Y cuando hablamos de cómo tú puedes vivir inspirado, cómo podemos compararlo con esto, de vivir inspirados. Escuchar con quién lo podemos comparar con tener claridad, tener claridad al respecto de lo que quieres. No hagas cosas que no quieres en el 2018. Esa es la primera regla. No hagas cosas que no quieres en el 2018, sino simplemente sigue aquellas cosas que realmente te hacen muy feliz, aquellas cosas que realmente te hacen avanzar, aquellas cosas que realmente te hacen crecer. Ese es el punto número uno. Claro que vas a tener que hacer cosas que no quieres, pero para lograr cosas que quieres. Por ejemplo, levantarte todos los días a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, eso no es algo que nadie quisiera, supongo. Sin embargo, te lo voy a decir, es necesario si quieres lograr tremendos resultados. No mucha gente quiere ir al gimnasio, por ejemplo, sin embargo, el 2018 es necesario si quieres tener un cuerpo extraordinario. No a muchos les gusta levantar el teléfono y empezar a marcar, sin embargo, es necesario si quieres ganar mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres tener un 2018 extraordinario y vivir inspirado, primero que nada, ten claridad. Y segundo, haz las cosas, no voy a decir las cosas que amas, pero voy a decir las cosas que te hacen mejor. Eso es lo que tienes que hacer en el 2018, haz aquellas cosas que te hacen mejor, que te hacen avanzar, que te hacen crecer. Es bien sencillo, ¿cómo vivir inspirado en el 2018? Haz actividades que te inspiren, sencillamente. Hay muchas personas que veo, y debe ser muy, muy, muy frustrante, hacer un trabajo que no te gusta, hacer actividades que no quieres, hacer actividades que te disminuyen tus energías. Al contrario, busca solo aquellas actividades que te hagan reír, que te hagan feliz, que te hagan crecer y avanzar. No estoy diciendo que busques las cosas fáciles para nada. Te voy a poner ejemplos de cosas que yo voy a hacer en 2018. Como te dije antes, levantar todos los días a las 5 de la mañana, ir todos los días dos horas al gimnasio, en el área de la salud, por ejemplo, a hacer ciertas actividades para poder tener la facturación que quiero. Ahí me hicieron el mejor de los deseos. Si tú quieres dar un buen deseo para quedar muy, muy, muy bien conmigo, puedes desearme que gane mucho dinero en el 2018. Así es, señores, lo que mueve a este mundo es eso, no es ninguna otra situación. Todas las cosas son importantes. Deseo que estén con su familia, deseo que tengan mucho amor, que tengan mucha felicidad, que tengan muchas risas, que coman mucho. Pero lo que más deseo es que tengan mucho dinero, señores, para que vayamos a buenos lugares en este año. Entonces, haz las cosas que te hacen mejor. Otro tema que es muy importante, ten un estándar. Eso es lo que te va a cambiar el año y lo que te va a cambiar la vida. Esto es algo que yo siempre lo he sabido, sin embargo, no todo el tiempo lo he seguido. Cuando no lo he seguido, me he dado cuenta que la inspiración diaria que tengo no es la máxima. No es la máxima. Entonces, ¿cómo le haces? Dinero es dinero, dice la verdad. Entonces, fíjate. Ten un estándar. Eso es lo más importante, señores, que necesitan para este año si quieren vivir inspirados. Aquellas cosas que no están a su nivel, no las incluyan. No las incluyan. Solo incluyen las cosas que los hagan ir al próximo nivel, que los hagan avanzar, que los hagan crecer. Esa es la inspiración en los seres humanos. Es sabernos más capaces. Es avanzar. Es subir cimas. Entonces, el gran secreto de este 2018 para poder vivir inspirados es tener un estándar. Y el último, uno de mis favoritos verdaderamente para tener un 2018 inspirado, es tener autorrespeto. Una de mis palabras favoritas, como ustedes se han dado cuenta, que es el autorrespeto. El autorrespeto es hacer las cosas bien siempre, no para quedar bien con alguien, no para escuchar halagos, no para que nos den una medallita, un premio, un chocolate, un aplauso, una palmada en la espalda. Haz las cosas bien siempre, al máximo nivel, exígete lo máximo, da lo máximo siempre y en cada ocasión que puedas. Nunca te rindas antes, nunca descanses. Entonces, verdaderamente algunos me dicen, ¿por qué no descansas? ¿Por qué voy a descansar? Qué triste deben ser las personas que están esperando a que llegue el viernes para descansar. Yo no estoy esperando que llegue el viernes, sino todo el tiempo estoy en actividad constante, en actividad constante. Cuando yo detengo mi actividad, ahí es cuando siento cansancio y frustración o algo por el estilo. Así que nunca detengas tu actividad, siempre ve por lo máximo. Cualquier cosa que no te permita acercarte a lo máximo, no es parte de tu proceso de inspiración diaria. Si quieres lograr cosas increíbles, no puedes actuar de manera normal. Hay personas que quieren... Saludos, Fausto, ¿cómo estás? El padre de Yurmi, un abrazo para ti, que estés súper bien. Por supuesto que le mandamos un saludo y que tenga un año increíble. Muchísimas gracias, Yurmi, por siempre ser fan, sin importar la situación. Hoy es 31 de diciembre, ¿ustedes pensaban que no iba a haber club de la mente o algo por el estilo? Por supuesto que va a estar aquí, porque eso es número uno, es la cosa más importante de mi vida ahora mismo. Como inspirar a millones de personas en el mundo para poder hacer algo muy importante. De verdad, señores, si quieren vivir inspirados en el año 2018, la clave es hagan algo que verdaderamente nadie haya hecho en toda la historia. Vivan para eso, vivan para tener una meta que les exija hacerse la mejor clase de persona que ustedes puedan hacer. Si se van a dar cuenta cómo van a vivir inspirados, cómo a pesar de los problemas, a pesar de las contrariedades, a pesar de que no se vea la luz al final del camino, ustedes van a seguir. Van a seguir porque toca seguir para lograr el resultado. Ese es el mensaje de hoy, verdaderamente eso es lo que te deseo, que tengas lo que te mereces, que tengas lo que te ganaste, que tengas suficientes problemas como para hacerte mejor y que te determines, que tengas la fuerza para luchar contra todos los problemas, para luchar contra todas las malas situaciones que van a llegar a tu vida. Eso es lo que te deseo, fuerza, fuerza para este año, porque verdaderamente eso es lo que necesitas. No te voy a decir que no vas a tener problemas, no te voy a decir que no vas a tener personas no agradables que se pongan frente a ti, pues lo que te deseo es que tengas un poder arrollador para ser aún mucho más grande que todo ese montón de situaciones y que construyas algo que nunca nadie ha hecho. Que me llevas inspirado todos y cada uno de los días de tu vida para poder hacer leyenda verdaderamente. Así como lo estamos haciendo en el Club de la Vente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos hasta el 31 de diciembre. Y mañana también y pasado también porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores. Y es por eso que ya en pocos días vamos a estar en Perú, una super fiesta, el episodio 500 del Club de la Vente. Y vamos a tener también un evento de cómo vender minas con Facebook el 20 de enero en Lima, Perú. Asiste a él, es la única vez en la historia que va a ver Lima, Perú 20 de enero, el que va a ver episodio 500. Es como un cometa, es como un torbellino, es como un tornado. Una sola vez en la vida no va a existir más veces el episodio 500 del Club de la Vente. Se nos va el episodio 500. Así que un abrazo para todos, que tengan un año increíble. Esto es el Club de la Vente. Cómo vivir inspirado en 2018. Vive para ser leyenda. Ese es el gran secreto para lograrlo. Nos vemos mañana.